El trigo entre todas las flores ha escogido a la amapola y yo escojo a mis dolores, dolores Lolita Lola y yo, y yo escojo a mis dolores, que es la flor más perfumada, dolores Lolita Lola A los pisos de mi cara le voy a poner un cantao por no ver las cosas raras de ese niñato chalao por no, por no ver las cosas raras de ese, de ese niñato chalao que está, que está punta y no dispara poro po po, poro po poro po, pero pero, poro po poro po, pero pero, poro po poro po El canteto de tu hermano, que no me venga con leyes, que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes en la palma de la la mano, poro po po, poro po poro pon pero pero pero, poro po poro po po Verderá la hoja, verderá la barra Debajo del puente, retumbaba el agua, retumba, retum Verderá la barra